Hola a todos, tras más de un año esperando, las RX Vega por fin están aquí. Ayer hablábamos de la Vega tope de gama, la Vega 64. Hoy vamos a hablar de su hermana pequeña, la Vega 56. Esta gráfica busca competir con la GTX 1070 de NVIDIA, así que vamos a analizarla para ver si merece la pena. Así que, ¡empezamos! ¡Vamos! Al igual que su hermana mayor, la Vega 56 hace uso del proceso de fabricación a 14 nanómetros de Global Foundries. Tanto la Vega 64 como la Vega 56 hacen uso de un chip gigantesco, que cuenta con la friolera de 12,5 mil millones de transistores, y ocupa un tamaño de 484 milímetros cuadrados. En el caso de la Vega 56, el núcleo se ha visto recortado. Pasamos de 4.096 Stream Processors a 3.584. Aunque igual que pasaba con la Vega 64, es un número muchísimo más grande que los 1920 CUDA Cores de la GTX 1070, contra la que se supone que va a competir. Su frecuencia también se ha visto ligeramente reducida. Pasamos de una frecuencia boost de 1.546 MHz en la Vega 64 a una frecuencia boost de 1.471 MHz en la Vega 56. Esto hace que su potencia de cómputo se quede en los 10,5 Teraflops. En cuanto a las memorias, se mantiene la misma configuración que en la Vega 64. Tenemos dos stacks de memoria HBM2, cada uno de 4 GB, por lo que esta gráfica cuenta con 8 GB de VRAM. Tenemos un boost de 2048 bits y la única diferencia se encuentra en las frecuencias. Las frecuencias de las memorias HBM2 en Vega 56 funcionan a 1.600 MHz efectivos, ligeramente por debajo de las frecuencias de la memoria en Vega 64. Esto provoca que el ancho de banda en la gráfica se reduzca hasta los 410 GB por segundo, que sigue siendo un número bastante alto. Como con Vega 64, no dispongo ahora mismo de una Vega 56 para realizar mis propias pruebas, así que para el análisis tendremos que usar las pruebas realizadas por otros medios. Tendréis en la descripción todas las fuentes utilizadas. Al igual que pasaba en Vega 64, un chip tan grande tiene sus consecuencias, sobre todo en el consumo. Vega 56 consuma alrededor de unos 220W. Es un consumo mucho más alto que el de su competidora, la GTX 1070, que se queda de unos 130 a 140W. Consume considerablemente más que la GTX 1070, pero al menos ya no tenemos un consumo de locura como el de la Vega 64 Liquid, que superaba los 350W. 220W ya es algo más razonable, y un disipador moderno no va a tener problemas en refrigerar esta gráfica. Aún así, en rendimiento por vatio, la arquitectura Pascal de NVIDIA sigue estando muy por encima de la arquitectura Vega de AMD. Para hacernos una idea del rendimiento, primero vamos a echar un ojo a algunos test sintéticos. Empezamos por 3D Marfire Strike. Este es un test que se ejecuta a resolución 1080p. Aquí la Vega 56 está ligeramente por encima de la GTX 1070. Mismo test, pero con el preset Ultra. Ahora el test se ejecuta a resolución 4K. Aquí el ancho de banda extra que proporciona las memorias HBM2 a la Vega 56 le permiten situarse entre la GTX 1080 y la GTX 1070, distanciándose más de la GTX 1070 que a resoluciones 1080p. En 3D Marr Time Spy, test DirectX 12 de 3D Marr, podemos ver algo parecido. La Vega 56 se sitúa entre la GTX 1080 y la GTX 1070. En Gamer Nexus han probado algo muy interesante, y es subir el power target de la Vega 56 un 50%. Esto permite a la gráfica usar un 50% más de energía. Y el resultado es que la gráfica es capaz de trabajar a frecuencias bastante más altas. Esto nos proporciona alrededor de un 12% de mejora de rendimiento en 3D Marfire Strike, lo cual es una mejora muy importante. Overclockando las memorias HBM2 de la Vega 56, podemos alcanzar una frecuencia incluso superior a las memorias de la Vega 64. La unión del power target y el aumento de la frecuencia de las memorias provoca que Vega 56 sea capaz de aumentar su rendimiento en Fire Strike hasta casi un 20%, lo cual es una mejora muy significativa. ¿Cuál es el problema de esto? El consumo. De stock, la Vega 56 usa alrededor de 180W de los cables PCI conectados a la gráfica. Luego hasta hay que sumarle unos 30W que chupa el puerto PCI. En total, unos 210W. Este consumo se dispara hasta prácticamente 300W cuando overclockedamos la gráfica. Pero como os dije en el vídeo de Vega 64, Intel y NVIDIA normalmente buscan un punto intermedio entre rendimiento y consumo para elegir las frecuencias de sus productos. En cambio, a AMD le suele tocar inscribir sus productos al máximo. Y en el caso de Vega ocurre así. Sus gráficas vienen de fábrica ya prácticamente overclockedas al máximo. Para que todos los chips sean capaces de alcanzar las frecuencias a las que vienen de fábrica, tienen que utilizar unos voltajes muy altos. Pero esos voltajes podemos tocarlos. En GamerNexus consiguieron bajar el voltaje de su Vega 64 de los 1200mV de fábrica a 1025mV. Una bajada de voltaje impresionante. Con eso consiguieron que el consumo al overclockar la gráfica suele aumentarse alrededor de 30W. Así que, a cambio de 30W más de consumo, conseguimos más o menos un 12% de potencia extra. El reducir los voltajes también ayuda a la gráfica a conseguir mantener frecuencias ligeramente más altas cuando está en carga. Vega 56 me recuerda muchísimo al caso de los Ryzen. Son productos que no suelen enchufar y listo. Si te puedes a jugar con los voltajes, con las frecuencias, en el caso de Ryzen también con las memorias RAM, puedes extraer muchísimo más potencial de estos productos. Y Vega 56, como estáis viendo, si te puedes a jugar con el Power Target y los voltajes, puedes sacar mucho más rendimiento de la gráfica. Por desgracia, en GamerNexus no han podido hacer un análisis a fondo del rendimiento de la gráfica overclockedada en juegos. Así que, tendremos que conformarnos con ver cuánto rinde la Vega 56 de stock. Como con Vega 64, vamos a empezar por algunos test DirectX 12. Empezamos por Sniper Elite, resolución 1080p. La Vega 56 se encuentra entre la GTX 1070 y la GTX 1080. Lo mismo ocurre a resoluciones 2K y 4K. Rise of the Tomb Raider, un juego que sube tirar más hacia gráficas NVIDIA. Aquí vemos como a 1080p, Vega 56 y la GTX 1070 están igualadas. A 2K y 4K, la Vega 56 aumenta ligeramente esa diferencia, pero siguen bastante igualadas. Battlefield 1 bajo la API DirectX 12. Aquí las gráficas AMD suelen funcionar muy bien, y prueba de ello es que la Vega 56 se iguala a la GTX 1080 a resolución 1080p. A 2K y 4K incluso es capaz de superarla. Aunque hay que recordar que DirectX 12 en Battlefield 1 está bastante roto. Hay tirones constantes y rinde menos que en DirectX 11. Así que es una prueba curiosa, pero yo no daría demasiada importancia. Y es software 4, otro juego que tira bastante hacia NVIDIA. Aquí la Vega 56 y la 1070 están igualadas, tanto a 1080p como a 2K y 4K. Hitman, en este caso un juego que tira hacia AMD. La Vega 56 se sitúa entre la GTX 1070 y la GTX 1080 en todas las resoluciones. Aches of the Singularity, otro juego que como Hitman está patrocinado por AMD y donde sus gráficas suelen ir mejor. Y de nuevo, Vega 56 está entre la 1070 y la 1080, aunque en este caso un poquito más cerca de la 1070. Y Doom bajo la API Vulcan, un juego que se suele dar muy bien a las gráficas AMD. Aquí vemos de nuevo a la Vega 56 entre la GTX 1070 y la GTX 1080, aunque se encuentra un poquito más cerca de la 1070 que de la 1080. En estas pruebas vemos como la Vega 64 es ligeramente más rápida que la GTX 1070. De hecho, en muchas pruebas se encuentra entre la GTX 1070 y la GTX 1080. Igual que veíamos con la Vega 64, aquí podemos ver que tanto las gráficas Nvidia como las AMD van bastante bien en DirectX 12 y a día de hoy ya no hay diferencias claras. Pensando en DirectX 12 y Vulcan, tanto las gráficas Nvidia como las AMD son una buena opción. Ahora vamos a pasar a DirectX 11 con algunos juegos bastante famosos. Empezamos por The Witcher 3. Aquí la Vega 56 sigue teniendo un rendimiento bastante bueno. Se encuentra entre la 1070 y la 1080. Aunque curiosamente, al ir aumentando la resolución, se va acercando a la GTX 1070. Exactamente lo contrario que hemos visto hasta ahora. GTA V. Como en el caso de la Vega 64, tenemos un rendimiento muy bajo. GTA V suele ir un poco mejor con gráficas Nvidia, pero el rendimiento de Vega aquí es demasiado bajo. Y seguramente los drivers tengan algo que ver. Battlefield 1, esta vez bajo la API DirectX 11. La Vega 56 aquí también tiene un buen rendimiento. Está entre la 1070 y la 1080. Pero a medida que vamos aumentando la resolución, se va acercando cada vez más a la GTX 1080. Y por último, Formula 1 2016. Vemos algo parecido. La resolución 1080p está ligeramente por encima de la GTX 1070. Y a medida que aumentamos la resolución, esa diferencia se va aumentando cada vez más. En ancho de banda las memorias HBM2 ayudan mucho a Vega 56 en altas resoluciones. Como solemos hacer siempre, para terminar el rendimiento en juegos, vamos a ver el sumario de Tech Power Up, donde hacen una gráfica con todos los juegos que han probado. A resolución 1080p, la Vega 56 es tan solo un 3% más rápida que la GTX 1070. Vamos, que están muy igualadas. Esa diferencia va aumentando a medida que subimos la resolución hasta llegar a prácticamente un 10% cuando hablamos de resoluciones 4K. Antes de pasar a las conclusiones, un vistazo rápido a otros temas no relacionados con los videojuegos. Primero, el minado de criptomonedas. Esta gráfica da alrededor de 31 MHz por segundo. Dado su consumo, por ahora es una gráfica bastante mala para minería. Aunque este tema todavía está un poco en el aire. Habrá que ver cuando empiezan a jugar con frecuencias y voltajes qué se consigue. Y habrá que ver si el nuevo set de instrucciones pensado para la minería ayuda a Vega a mejorar en el futuro. Pero, a día de hoy, no es una buena gráfica para minar Ethereum. Después tenemos el mundo del cómputo, donde al igual que Vega 64 consigue unos resultados muy buenos. Por ejemplo, en Blender pasa por encima de las NVIDIA. Aquí Vega 56 puede sacar a reducir esos 10,5 Teraflops. Para gente interesada en este tipo de programas, Vega puede ser una arquitectura bastante interesante. Pero en el caso de las RX, su objetivo son los videojuegos, que es lo que más nos interesa. Mi opinión sobre la arquitectura Vega ya se lo haría en el vídeo sobre Vega 64. No voy a repetir eso otra vez. Si alguien quiere verlo, lo tiene en el anterior vídeo. Así que vamos a hablar solo de la Vega 56 en sí como producto. Con Vega 64 nos encontrábamos con una gráfica que rendía lo mismo que la GTX 1080, pero consumía el doble y costaba 100 euros más. Por lo tanto, era una gráfica sin sentido que no merecía para nada la pena. Pero con Vega 56 vemos algo diferente. Tenemos una gráfica que sí, tiene un consumo desproporcionado comparándolo con su competidora, la GTX 1070. Pero la gráfica tiene un buen rendimiento. Prácticamente en todas las pruebas se encuentra por encima de la GTX 1070. Y a resoluciones 2K y 4K se encuentra entre la GTX 1080 y la GTX 1070. Además sabemos que tocando un poco el power target y los voltajes, se puede sacar bastante más de Vega 56. Eso sí, las GTX 1070 no es que sean precisamente unas gráficas que overclocken poco. Así que este tema tendremos que analizarlo más cuando salgan las Vega 56 custom y las comparemos con las 1070 custom. El precio final de Vega 56 en España no lo sabemos con seguridad. Sabemos que el precio recomendado es de 399 dólares, pero todavía ninguna tienda española las ha listado. Así que el precio en euros lo desconocemos. Seguramente sea de unos 450 euros. Es más o menos lo mismo que cuesta la GTX 1070 actualmente. En sí, la GTX 1070 debería costar menos. Su precio recomendado es de 350 dólares, pero debido al minado de criptomonedas, su precio se ha disparado en los últimos meses. Y eso es una ventaja para Vega 56, porque debería salir a un precio muy similar al de la GTX 1070, pero rindiendo un poco más. Si para nosotros el consumo de la gráfica no es un problema, Vega 56 es una opción bastante interesante. El problema está en que si sale por unos 450 euros, pagando 60-70 euros más, te puedes ir ya a la GTX 1080, que es más potente y consume menos. Pudiéndote estirar ese dinero, merece la pena irse a la 1080, pero si no puedes llegar al precio de la 1080, Vega 56 es una buena opción. Desde luego el panorama es completamente diferente al de la Vega 64, una gráfica que no merece la pena para nada. Vega 56 ya nos provoca esa duda de si comprarnos una NVIDIA o una Vega. Todavía no me atrevo a dar un benedicto final. No me atrevo a decirte, eh, cómprate la Vega 56 en vez de la 1070, o decir que sí, Vega 56 merece la pena, cómpratela. Creo que hacen falta algunas comparaciones más, en especial comparaciones entre modelos custom de la Vega 56 y modelos custom de la 1070. Ver cuánto overclockea cada una, ver qué rendimiento tiene cada una, y por supuesto saber cuál va a ser el precio final de Vega 56. En ese momento será cuando podamos decir con seguridad si sale más rentable irte a una GTX 1070 o una Vega 56. Pero de momento, Vega 56 deja una sensación completamente diferente a Vega 64. Esta gráfica sí que es una gráfica interesante, y es una gráfica que si el precio final no se dispara, va a merecer la pena. También queda por ver el tema de los drivers. Yo aquí no tengo muchas esperanzas. Ya os dije en el vídeo de Vega 64 que es la historia de siempre con AMD. Siempre que lanzan un producto que no supera la competencia, estamos que si drivers verdes, que si verás dentro de dos meses cómo mejoran, y al final nunca pasa nada significativo. Pero sí que es posible que la Vega 56 mejore ligeramente en futuras versiones de drivers, cuando pulan más los drivers para Vega. Y entonces se asiente más entre la GTX 1070 y la GTX 1080. Una revolución que de repente un día para otro pasa a rendir más que la GTX 1080 va a ser muy complicado o prácticamente imposible. Pero que acabe siendo alrededor de un 10% más rápida que la GTX 1070 en todos los juegos, sí que lo veo posible. Y sí que creo que cuando los drivers se asienten, se va a caer en todos los juegos entre la GTX 1070 y la GTX 1080. Aunque eso no cambia mi opinión sobre la arquitectura Vega. Como ya os dije en el anterior vídeo, la arquitectura Vega me parece bastante mala. Necesita un chip prácticamente el doble de grande que la GTX 1070 para competir con ella, y necesita un consumo totalmente exorbitado. Pero que la arquitectura Vega de AMD esté unos cuantos pasos por detrás de la arquitectura Pascal de Invidia, no quiere decir que no pueda haber algún producto interesante bajo la arquitectura Vega. Y Vega 56 puede ser uno de ellos. Eso sí, un problema al que se enfrenta Vega es la disponibilidad. Vega 64 ya se ha agotado de todos los sitios. No porque se venda bien, sino porque había muy poquitas. Por ejemplo, a España solo han llegado 100 unidades, y no se espera que lleguen nuevas unidades hasta ya septiembre. Así que, por mucho que Vega 56 pueda ser interesante, si no se puede comprar en ningún sitio como pasa ahora mismo con la Vega 64, no nos sirve de nada. Aquí el problema está en las memorias HBM2. Unas memorias con muy poca disponibilidad y que además son bastante caras. Yo pienso que AMD debería haberse ido a memorias GDR5X como NVIDIA en la gama alta. Podrían haber conseguido un ancho de banda similar al que han conseguido con HBM2, y tendrían una gráfica más barata y tendrían muchísima mayor disponibilidad. Pero claro, HBM2 al final desde el punto de vista del marketing está muy bien. El decir, hey, mirad que gráficas más avanzadas tenemos, tenemos memorias súper modernas. Pero HBM puede convertirse también en un arma de doble filo. Y si por usar estas memorias no se puede comprar ninguna Vega en ningún sitio, pues no tiene mucho sentido usarlas. Así que bueno, Vega 56 parece interesante. El veredito final llegará cuando se hagan las custom y cuando haya más pruebas. Espero poder tener por aquí alguna Vega. De AMD va a ser prácticamente imposible conseguir una. Pero cuando las ensambladoras saquen sus modelos, sí que creo que voy a poder traer alguna por aquí para hacer pruebas. Sobre todo quiero probar temas de frecuencias, undervolt. Y para ver si retocándola un poco podemos hacer como Ryzen y sacarles mucho más potencial. Así que hasta aquí el vídeo. Si no queréis perderos novedades, no os olvidéis de suscribiros al canal. Y si ya lo estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.